¿Qué es el flujo de agua por segundo? Primer ejemplo, fluye agua a través de un caño. ¿Cómo lo medimos? En metros cúbicos de agua por segundo. ¿Cómo se llama en la escuela secundaria? Caudal. ¿Está? Es un flujo. Pero también puede ser que no me interese los metros cúbicos o litros de agua por segundo. No me interesa el volumen que fluye. A veces me interesa la masa. Entonces lo mido en metros cúbicos por segundo. Lo mido en kilogramos por segundo. Porque me interesa la masa. ¿Se entiende? A veces no me interesa ni la masa ni el volumen. Me interesa cuántos electrones fluyen por la sección perpendicular de un caño o un conductor de cobre. Entonces hablaré de electrones por segundo. O sea, corriente. ¿Sí? Amper. ¿Saben? Amper, ¿no? Electrones. Tienen que ver con electrones. Hay una constante que es la carga del electrón. Pero básicamente son coulombs por segundo. Carga por unidad de tiempo. Así un montón de cosas pueden fluir. ¿Puede fluir gente? A través de esta puerta, todos los días fluye gente. ¿Y en cuánto lo mido? En cantidad de personas por segundo. O por minuto. ¿Está? O pueden fluir autos. A través de una superficie perpendicular a la ruta. ¿Se entiende eso? ¿Estamos? Eso es lo que estamos haciendo hoy. Cuando nosotros decimos flujo, estamos hablando de eso. No estamos hablando de algo abstracto meramente. Después sí. Lo volveremos abstracto. ¿Por qué? Porque todos esos casos particulares los vamos a abstraer y nos vamos a concentrar en la parte matemática. Pero una vez que tengamos el horno diseñado, cualquier cosa que le metamos al horno, le metemos pizza cruda, sacamos pizza cocida, le metemos un lemon pie crudo, sacamos un lemon pie cocido, le metemos un kilo de asado, un kilo de vacío, con chimichurri, sacamos... ¿Se entiende? ¿Se entiende? El horno es abstracto. No te exige que le pongas algo en particular. ¿Sí? Así la integral. Este horno nuestro es la integral. Entonces, a ver, ¿me ayudan hasta dónde llegas? ¿Por acá? Ahí. Estoy en el borde. Bordelein. Bordelein. Entonces, si lo que fluye es agua, este vector, este campo vectorial puede representar velocidad del agua. El campo de velocidad. Si lo que fluye es el campo eléctrico, bueno, este será el campo eléctrico. ¿Sí? Así, este... Necesito entonces un campo vectorial. Necesito una porción de superficie. ¿Sí? Vamos a inspirarnos para ver qué significado puede tener esto en términos de integrales, cómo se calcula. Voy a recordar cómo fue nuestro trayecto con las integrales curvilíneas. ¿Sí? Integrales curvilíneas. Le pedimos que pase por lejos de la cámara, por el otro lado. Gracias. Entonces, teníamos la primera versión de las integrales curvilíneas. Era algo así. Y decíamos, esto es una integral a lo largo de la curva C del campo a escala F. ¿Sí? Y lo llamamos integral de línea, en general. Pero hubo un caso que nos interesó muchísimo. Que es cuando esto que está acá es la componente tangencial de un campo vectorial. Entonces, acá tengo la curva. Tengo la curva C. Vamos a ponerla con otra forma para que parezca curva. Ahí. Tengo la curva C. Tengo un campo vectorial F y me interesa la componente tangencial. Entonces, esto que está acá, lo que voy a integrar es justamente F.T. En cada punto de la curva, integro este producto punto. Que es una función escalar, porque es un producto punto. Y a esto lo llamo campo integral de línea de un campo vectorial. ¿Sí? Aparecen cosas un poco distintas cuando hago esto. Por ejemplo, una de las clásicas que necesitamos distinguir entre esta y esta, es que esta, cuando yo cambio el sentido de recorrido de C, este de acá arriba no cambia el signo. Y, mágicamente, esta, que yo en un momento les dije que era un caso particular de esta, cuando cambio el sentido de recorrido, sí cambia el signo. Ejemplo físico, integral de la densidad de masa. No importa en qué sentido recorra la curva. Es la masa. No puede cambiar de signo. No hay masa negativa en física. Ejemplo físico de esta, trabajo de una fuerza. Y sí, porque el trabajo de una fuerza, cuando recorro la curva en sentido opuesto, este producto punto cambia de signo. ¿Sí? Ejemplo, trabajo de la fuerza peso. Cuando dejo un objeto caer 3 metros bajo la acción de la fuerza peso, para un cuerpo cuyo peso es de 10 newton, el trabajo es 3 por 10, 30 joules. Pero si lo hago recorrer al cuerpo en sentido opuesto, por ejemplo, le pego un patadón y el cuerpo sube por la misma curva, el trabajo es menos 30 joules. ¿Por qué? Porque el sentido del desplazamiento se opone a la fuerza peso, producto punto. ¿Sí? ¿Está? Esta cambia de signo, esta no. Sin embargo, esta la obtuve como una especie de caso particular de esta. Un poco raro, ¿no? En flujo no me interesa tanto la componente tangencial de un campo. ¿Por qué? ¿Por qué no me interesa la componente tangencial de un campo? Cuando yo calculo flujo. Sí me interesa cuando calculo trabajo. ¿Se acuerdan por qué? Porque la componente de la fuerza que hace trabajo es la componente en la dirección del desplazamiento, F punto D. Me interesa la tangencial ahí. Acá no. Porque la componente, vamos a sacarle, salimos de acá y vamos a este mundo. En este mundo no hay una curva. En este mundo hay un campo y una superficie. Y si yo pienso en un caño que está transportando agua, cuando fluye agua por el caño, considero una sección circular, un plano, ¿sí? Un disco. La boca del caño, una porción de plano. Entonces, si hay un remolino y el vector velocidad F apunta para allá, esto es la velocidad, ¿no? Velocidad de fluido. No toda la F transporta. No toda esta vector velocidad transporta fluido a través. ¿Se acuerdan que un vector yo lo puedo pensar como, lo puedo descomponer en componentes? Ahí lo descompuse. Voy a poner acá en color rojito. Este es el vector normal. ¿Cuáles de las dos componentes de F transportan? ¿F1 o F2? F2 lo único que hace es mover el fluido paralelo a la superficie. No transporta. Es como si una persona estuviera caminando por el borde de una puerta sin entrar ni salir. ¿Entiendes? No fluye. Solo se mueve paralelo a la superficie. Esta no me interesa. Me interesa F1, que es la componente F coseno de tita. Pero si tengo un vector n unitario, esta F1 es F.n. Donde n es un vector unitario. A ver, repasemos. Módulo de F por módulo de n por coseno de tita. ¿Es la componente perpendicular a la superficie? A ver. ¿Es cierto? ¿Es F2? F1, perdón. Es F1. F, módulo de F por coseno de tita por módulo de n, que vale 1. Entonces, miren. Acá me interesa F.n, no como acá que me interesaba F.t. ¿Por qué pasa eso? Porque me lo dicen los ingenieros y los físicos. Ellos me dijeron que a mí, yo tengo que contabilizar solo la componente normal. O sea, integrar. O sea, acumular. Sumar. ¿Está? Estoy hablando, digamos, intuitivamente. ¿Se entiende esto? Pero yo tengo una herramienta para poder integrar una función escalar en una superficie. Era esta. La hicimos las clases pasadas. ¿Se acuerdan? No confundir esta S mayúscula con esta S minúscula. Este es el diferencial de arco. Este es el diferencial de superficie. Este se mide en unidades de longitud. Metros. Y este diferencial de superficie se mide en unidades de metros cuadrados. O kilómetros cuadrados. O centímetros cuadrados. ¿Está? Y a esto, en la superficie, le voy a poner un nombre a la superficie. La veis amargama. A esto lo hicimos en la clase pasada, ¿no? ¿Llegamos acá? Ahora, así como yo disponía de una manera de integrar un campo escalar en una curva, también tengo una manera de integrar o de sumar, o hacer el límite de la suma de Riemann, etcétera, etcétera, de un campo escalar en una superficie. Y así como hice un caso particular de este campo escalar, también lo puedo utilizar para integrar un campo vectorial, pero no todo el campo vectorial, solo la componente en la dirección tangente, en la dirección que me desplazo, porque así me dicen que es el trabajo. Acá no me interesa la tangencial, me interesa la componente perpendicular a la superficie, la normal. Por eso hoy vamos a definir, por analogía, pueden buscar un libro, pueden encontrar una definición formal. No la voy a hacer acá en el pizarrón. Voy a proceder por una analogía. Aquí voy a definir la integral de la componente normal del campo vectorial a lo largo de toda la superficie gamma. En este caso se llama S, le vamos a poner un nombre gamma. El gamma, ¿se acuerdan? Cuando tengo un dominio de integración complicado, le pongo un nombre. Y después digo de qué se trata. Mira, gamma es todo esto. A partir de hoy, a esta integral la llamaremos integral de superficie de un campo vectorial. ¿Qué queremos decir de la componente normal del campo vectorial? Normal a la superficie. ¿Y qué más? ¿Vas cortito o flujo? Y verifiquen que si el campo, por ejemplo, fuera un campo de velocidad, las unidades se miden en este campo en metros sobre segundo. ¿Y en qué unidades dije que se mide el diferencial de superficie? Metros cuadrados. ¿Velocidad por superficie? ¿Área por velocidad? ¿Metros por metros cuadrados? ¿Metros cúbicos por segundo? ¿Tiene unidad de caudal? Si esto fuera velocidad y esto fuera una superficie real del espacio R3, vamos en general a trabajar con eso, esto es un verdadero caudal de la hidrodinámica. Un verdadero caudal en metros cúbicos por segundo. Bien, vamos ahora a nuestro ejercicio. ¿Cuál es nuestro ejercicio? A ver, primera parte, flujo. Quisiera hacer un bebé chequeo. ¿Entendieron que la primera parte, hasta ahora, de lo que quise hacer es contar qué significa vulgarmente la palabra flujo y cómo flujo para nosotros, a partir de hoy, va a ser esta integral? Esa es la primera parte de la clase. Segunda parte. ¿Cuánto vale el valor de esta integral? Porque esto es el flujo, a partir de hoy, para nosotros. ¿Cuánto vale el flujo de f? Bueno, este es el campo, es lo que va acá. Bien. A través de esto. Bien. Z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué superficie es z igual raíz cuadrado? ¿Qué nombre tiene? Un semicono. ¿No? Porque cono sería, si z pudiera ser negativo, pero no, z podría ser solamente positivo. O cero, en el caso de que x e y ambos sean cero. Limitada por z igual a tres. Bueno. Ya vamos a meternos derecho en cómo se calcula esto. Para recordar cómo se calcula esto, voy a... Para deducir cómo se calcula esto, voy a recordar cómo se calcula su mamá. Mamá, ¿cómo te calculas tú? ¿Cómo era que se calculaba esto? ¿Qué necesito? Necesito una parametrización. No me sirve esto. Entonces necesito una parametrización de esta. R de dos parámetros. Bien. Y necesito, obviamente, saber en qué dominio, en qué región del plano V están los pares ordenados, los puntos V. Esta es la parametrización. Es un vector x y z, cada uno depende de V. Bien. ¿Qué más necesito? Bueno, si tengo esto, esto era algo así, ¿no? Con esta anotación, lo que quiero decir es que donde dice x, reemplazo por x de V. Donde dice y, reemplazo por y de V. Donde dice z, reemplazo por z de V. ¿Qué más? El normal. El normal. Módulo del normal. ¿Cómo lo calculo? Solamente puedo utilizar el que proviene de la parametrización. ¿Quién es? Hay dos posibilidades. Bueno, en general va a depender de V. Y va a ser el producto cruz de dos derivadas. Puede ser R u, cruz r v o r v, cruz r u. No hay ningún tipo de, de, para esta integral, uso, tengo que usar este. Vamos a ponerlo bien claro. U, V, diferencial de área V, o ya directamente puedo si quiero poner de U, de V y poner los límites. El orden dependerá de cuál de los dos parámetros depende del otro, ¿no? Por Fubini. ¿Se acuerdan? ¿Más o menos? Bien. Entonces voy a hacer esto acá. A ver qué necesito. F tengo que reemplazarlo por F de R de V. ¿Ya? Y acá N y el vector normal unitario. No me tengo que confundir N chiquita con N grande. N grande no tiene por qué ser unitario. Pero ya que lo tengo, puedo calcular N unitario haciendo N dividido módulo de N, ¿no? Le voy a pedir a esto que sea no nulo. Así puedo hacer este cálculo. Si es nulo, se me complica. Bien. ¿Cómo sigue? Entonces tengo N dividido módulo de N. El diferencial de S formalmente se reemplaza por módulo de N de U de V. O sea que tengo, cancelo, puedo cancelar porque es diferente del vector nulo, y me queda que tengo que calcular esta integral así. F lo evalúo en la parametrización. Punto. Vector normal no es unitario. El vector normal de la parametrización. Diferencial de U, diferencial de B. Y acá tendré que poner límites. O, si es muy complicado, partirla en pedazos por aditividad. Bien. ¿Cómo sigue esto? Vamos a hacerlo. ¿Quién es R de V? Parametrización del cono. ¿Sí? U coseno de B, U seno de B. Si ya lo hicieron, si no lo hicieron, repasen de dónde viene esto. Y Z, ¿quién tiene que ser? Un número positivo. Raíz de U cuadrado, coseno cuadrado, más U cuadrado, seno cuadrado. Saco U cuadrado, factor común. Coseno cuadrado de B más seno cuadrado de B vale 1. O sea, que acá, ¿qué tendría que ir? Acá te voy a poner la... Z tiene que ser la raíz de U cuadrado. O sea, veamos. Podría poner U o menos U. ¿Vieron que cuando yo saco la raíz así de U cuadrado, puedo cancelar solo si U es positivo? Pero si U es negativo, este número nunca va a ser negativo. Tengo que agregarle un menos aparte, ¿no? Para cancelar esto. Sería U o menos U. Porque esto es el módulo. Veamos. U es Z. ¿Positivo o negativo? ¿Se ve que es positivo? Ok, o sea que acá esto lo cancelo y me queda U. Para ahora sí. Ahora viene... Vamos a ponerlo un poco más abajo aquí. Voy a ponerlo acá. U, B. ¿Entre qué valores varía U? Entre 0 y 3. A no, B. Z, B. Entre 0 y 3. ¿Y entre qué valores varía U? Para U es lo que multiplica... U es lo que multiplica... Entonces no. Entonces lo hicimos mal. Esto tiene que ser U. Y B, ¿entre qué valores varía? Es lo que sería como el ángulo, como dijo acá la compañera, entre 0 y... 2 pi. Vamos a hacer un gráfico, ya que estamos... Algo así, ¿no? Un semicono entre 0 y 3. Esto es. Bien. Entonces... ¿Entre 0 y 2 pi? Bueno. Andamos bien. La región es rectangular en el plano V. ¿Cómo lo sé? Porque U y B dependen de límites. Están encerrados por límites fijos. Un rectángulo en el plano V. Venimos bien porque eso nos viene bárbaro. Una región de integración fácil. Bien. ¿Cómo sigue esto entonces? ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo R de V. ¿Qué sigue? Para calcular esto. Tengo los límites. Bien. ¿Qué más? ¿Tengo qué? Evalúo el campo en la parametrización. Lo voy a poner por acá. F de R de V. Campo. Ahí. ¿Cuánto vale? Primera componente del campo es... I. ¿La voy a buscar en dónde? Acá. Esto es el I. O sea, U seno de V. Segunda componente del campo. Menos. Pongo el menos. ¿Qué menos? X es... Esto de acá. U coseno de V. Tercera componente del campo. Z que es U. Acá tengo el campo ya evaluado en la parametrización. Campo evaluado en la parametrización. Ya está esta parte. ¿Estamos? ¿Qué más tengo que calcular? Tengo que calcular el vector normal. Para calcular el vector normal, tengo que calcular las dos derivadas parciales de R. Calculemos las derivadas parciales de R. R U. Tengo que derivar este R con respecto a U. U coseno de V. Coseno de V. U seno de V. U con respecto a U. Uno. ¿Estamos ahí? R ahora lo derivo respecto de V. Derivo esto respecto de V. U sale afuera. Derivada del coseno de V con respecto a V. Menos seno de V. Derivada de U seno de V con respecto a V. U coseno de V. Derivada de U con respecto a V. Cero. Tengo las dos derivadas. ¿A dónde iba? Estaba calculando esto. ¿Qué tengo que calcular ahora? Producto cruz. Vamos despacito. Seguimos. Normal. Igual. I. Acordemos que es más. J. Acordemos que es menos. K. Acordemos que es más. A ver. ¿Está bien ahí? R U. R U. Coseno de V. Seno de V. Uno. Coseno de V. Seno de V. Último renglón. R B. Menos U seno de V. U coseno de V. Lo voy a poner así en diagonal para que me quede más fácil. U seno de V. U coseno de V. Cero. ¿Está bien? Más o menos. ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Voy a hacerlo así en columnado. A ver. I. Positivo. Elimino. Y la columna. Me queda una tabla de 2 por 2. Seno de V por cero. Cero. Menos. Uno. U coseno de V. La primera componente es esta. Vamos a la segunda componente. Menos J. Elimino fila y columna. Coseno de V por cero. Cero. Menos. Uno por menos U. Coseno de V. Menos U por seno de V. Por favor, revisen. ¿Está bien? ¿Y se lo hice bien? Eliminé esta. Es esta por esta menos esta por esta. Más K. Elimino esta y esta. Y me queda coseno. Coseno. Coseno cuadrado. U coseno cuadrado de V. Menos. Seno por menos. Menos. Otro menos más. U seno cuadrado. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? O sea que ¿qué vector me quedó? Primera componente. Menos U coseno de V. Segunda componente. Menos, 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 menos. U seno de V. Tercera componente. Menos, menos, más. U factor común. Coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Me quedó U. ¿Hasta ahí estamos? ¿El vector? ¿Sí? Bien. Pregunta. Este vector. Estamos en la panza. Supongamos que estamos en el primer octante. ¿No? En el primer octante. Les pido que reconozcamos que V está entre 0 y pi sobre 2. Y U es un número positivo. U es positivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? O sea que tenemos U positivo, positivo, positivo. Y V entre 0 y pi sobre 2. Entre 0 y pi sobre 2, ¿qué signo tiene el seno? Entre 0 y pi sobre 2. El seno de un ángulo, por ejemplo, seno de 60. Seno de pi sobre 4. ¿Qué signo tiene? ¿Y el coseno? O sea que me queda menos positivo por positivo, negativo. Menos positivo por positivo, negativo. Positivo. Pregunta. Un vector normal en esta superficie. ¿Tiene sentido que el signo sea negativo, negativo, positivo? La componente en X, negativa. La componente en Y, negativa. Y la componente Z, positiva. ¿Tiene sentido? Estamos en la panza. Tenemos dos normales, ¿no? Un normal es el que estoy graficando para allá. Y también tenemos el otro. Lo voy a poner en color blanco. A este es el otro, que es menos N. ¿Sí? Tenemos dos normales unitarios. Bueno, esto no es unitario. Dos normales. O sea, si tenés este normal, tenés el otro. Ese que está ahí. Este vector rojo, ¿qué componente de X tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Este Y, ¿positiva o negativa? Z, ¿positiva o negativa? ¿Apunta para arriba o para abajo? Este normal rojo, entonces, tiene componentes de signo positivo en X, positivo en Y, negativo en Z. ¿Sí? Es este que está acá. ¿Y el blanco? Que es opuesto. Bueno, es opuesto. Por lo tanto, ¿signo de la componente en X del blanco? ¿Signo de la componente en Y del blanco? ¿Signo de la componente en Z del blanco? ¿Podría ser este? ¿Negativo, negativo, positivo? ¿Entendió? ¿Qué es lo que no me podría dar? No me podría dar un normal que tengan los tres componentes del mismo signo. ¿Lo ven en el gráfico? No me podría... Si ustedes hacen el cálculo y les da que las tres componentes son positivas, está mal. Solo basado en este gráfico. ¿Se entiende la idea o no? Bueno, si esto es como que se les enredan las neuronas... Hay un grupo de gente que le pasa eso. Históricamente, en matemática había un grupo de gente que no se lleva muy bien con R3. La invitación es a que se relajen, le den tiempo, se hagan un mate y busquen a ver si se pueden hacer amigos de los gráficos en R3. Hay cosas muy valiosas acá, para ustedes. Bien. Supongamos que este está bien. Ahora, pregunto. ¿Este vector, entonces, es el que me pide el enunciado? No. No es ese. ¿Cuál es el que necesito? ¿Tengo que volver a hacer la cuenta? No, es el opuesto. Porque esta cuenta, que está acá, hay dos vectores. Entonces, si yo hago conmutativa, no es conmutativo este producto cruz. Cambia de signo. Es raro. Pero hay cosas raras que pasan en la vida también. Entonces, ¿cuál vector necesito? No es este. Necesito el vector, voy a llamarlo N2, que es el vector U coseno de B, U seno de B, menos U. ¿Está bien? Para U y B, con estos límites. Como U es positivo, menos U, me queda negativo. Hay que fijarse igual acá, porque si acá hubiera dicho que U es negativo, entonces menos U no te queda negativo. ¿Está? U es una caja que adentro puede tener números negativos. Bien. Tenemos el vector normal. Vamos a usar este. Tenemos esto que está acá. ¿Qué tengo que hacer acá? Hacer el producto. Punto. Bien. Vamos a hacer el producto punto. Voy a hacer F punto N mayúscula. ¿Cuál es el producto punto? El producto punto es... Lo voy a copiar de vuelta acá para que me quede claro. U seno de B, U menos U, coseno de B, U. Producto punto, U coseno de B, U seno de B, coma menos U. Este es el producto punto que quiero hacer. Bueno, hagamos el producto punto. ¿Cuánto vale? U seno de B, U coseno de B, U cuadrado, seno de B, coseno de B, más menos U coseno de B, por U seno de B, más U por menos U. ¿Lo hice bien o me equivoqué? ¿Hasta ahí venimos bien? Por favor, chequen porque yo a veces se me... ¿Podemos simplificar? U cuadrado, U cuadrado, U cuadrado. Seno de B, coseno de B, con menos este, se cancela, ¿no? O sea que me quedó menos U cuadrado. Entonces, ahora el flujo que he pedido es la integral, esta que está acá, de menos U cuadrado. No hay ningún problema para que yo haga la integral en cualquier orden porque todos los límites son fijos. Entonces, a ver, chequemos. ¿Está bien los límites? U varía entre 0 y 3. B varía entre 0 y 2 pi. O sea que me queda, la primitiva es menos U cubo sobre 3 entre 3 y 0. ¿Sí? Y esto, también tengo que hacer luego la integral entre 0 y 2 pi del diferencial de B. U cubo sobre 3 es 3 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Y sale afuera porque es un número integral entre 0 y 2 pi diferencial de B que me da 2 pi menos 0. ¿Está? 3 al cubo sobre 3 me queda 3 al cuadrado 9. O sea que esto vale 9. O sea, 9 por 2 pi. Este, o sea, 18 pi. Esto es el valor del flujo. Eso es el valor del flujo. Ah, sí, ¿no? Me confundí. Menos 9. Gracias. Menos acá. Menos acá. Interesante. ¿Qué significa menos 18 pi? ¿Qué significa que el flujo me dio menos 18 pi? Primero, ¿un flujo me puede dar negativo? Bueno, vamos al ejemplo. Volvamos a nuestro ejemplo original. La integral esta. Si F es positiva, me da positiva. Si F es negativa, me da negativa. No hay problema. Esta integral. ¿Cuándo esto es negativo? Y podemos ir al ejemplo del trabajo. Cuando la fuerza se opone parcial o totalmente al desplazamiento, el trabajo es negativo. Si esto fuera un trabajo mecánico. ¿Cuándo se opone parcial o totalmente? Cuando el ángulo entre F y T es mayor que pi sobre 2. El producto punto me queda negativo. ¿Se acuerdan? ¿Producto punto? A veces puede ser negativo. Acá también tengo un producto punto. Puede ser negativo. ¿Qué estoy midiendo? Volvamos al ejemplo. Si F fuera velocidad de un fluido en metros sobre segundos y tengo acá la superficie en metros cuadrados, estoy midiendo caudal. ¿Puede haber un caudal negativo? Y si en este gráfico el producto punto me da negativo, estoy integrando una función negativa. Tiene que dar negativo. ¿Cuándo el producto punto? Y por el mismo motivo, el producto punto da negativo cuando T es mayor que pi sobre 2. ¿Qué quiere decir? Que el fluido no está fluyendo hacia el lado donde yo elegí el vector normal. sino que el fluido neto, vamos a ver por qué la palabra neto, el flujo neto es hacia adentro del caño. No es un caño para tirar agua, sino que es un caño para extraer agua. Es una bomba. ¿Se entiende la idea? Yo voy a utilizar entonces este signo para indicar el sentido del fluido, del flujo neto. ¿Por qué neto? Pongamos que haya gente. Entonces, pongamos que en este salón hay una puerta aquí y otra puerta aquí. Y por esta puerta sale gente. Y por esta puerta entra gente. Si entra lo mismo que sale, el flujo neto es cero. Si por acá salen 5 por segundo y por acá entran 5 por segundo, uno de los dos tiene que ser positivo y otro negativo. Por ejemplo, vamos a utilizar la convención de que positivo es para afuera. Entonces pongo el normal así, hacia afuera. Por acá más 5 personas por segundo. Y por acá menos 5 personas por segundo, porque positivo es para afuera. Flujo neto cero. No es que no entra ni sale gente. Por eso digo neto. Imaginate que vos, lo mismo, en dinero es lo mismo. Imaginate que vos un día ganás 100 pesos y gastás 100 pesos. El flujo neto es cero de caja. El cash flow, como le dicen algunos. ¿No? Cero. Pero no quiere decir que no hubo movimiento de dinero. Hubo movimiento de dinero. El tema es que en total queda igual en mi cuenta bancaria. ¿Se entiende? Acá puede pasar lo mismo. Puede ser que por un punto de la superficie el fluido entre. Y por otro punto de la superficie el fluido salga. Por eso no es que cuando te da esta integral cero no hay movimiento de fluido. El flujo neto es cero. La resultante de todos los movimientos. ¿Se entiende? En todos los puntos. Cada punto de esta superficie es como una puerta por donde puede entrar y salir fluido. ¿Sí? Si te da negativo, ¿qué quiere decir? Que el flujo neto se opone al normal que elegiste. En este caso, elegí el normal blanco o rojo? El blanco. ¿Para dónde está fluyendo el flujo neto? En el sentido del vector rojo. Si reemplazo este vector que elegí, lo reemplazo por este otro que está acá, el original. ¿Cuánto me hubiera dado del flujo? Más 18. ¿Está? ¿Paramos acá?